Yo soy directora de Gobierno y Participación Ciudadana de la Fundación Iniciativa. Es una fundación de acá de la ciudad de Rosario, compuesta por jóvenes. Nuestro principal objetivo es promover el emprendedurismo y también la apertura y la modernización de los gobiernos para poder mejorar nuestra realidad y poder ayudar al desarrollo de nuestro país. Hoy en día estamos apoyando la camineta de Mentorio de Voces Vitales en nuestro afán de poder ayudar a la construcción de una sociedad más justa y de una sociedad más próspera para todos nosotros. Nuestras tres áreas son Gobierno y Participación Ciudadana, donde buscamos ayudar a que los gobiernos sean más abiertos, transparentes y eficientes. Nuestra segunda área es Economía y Políticas Públicas, donde proponemos políticas que creemos que son fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Y finalmente nuestra tercera área es Emprendedurismo e Innovación, donde ayudamos y acompañamos a los emprendedores a potenciarse y a poder lograr su sueño. Por ejemplo, también participamos del Club Emprendedores de la Ciudad de Rosario, damos capacitaciones, charlas, elaboramos informes y realizamos diversos eventos para poder discutir y pensar la Argentina y la ciudad que queremos. Nosotros tenemos distintos aliados estratégicos, Voces Vitales es uno, también estamos relacionados con el Club Emprendedores de la Ciudad de Rosario, con JCI y con muchas otras organizaciones de la ciudad que buscan trabajar para que todos podamos vivir un poquito mejor. Para sumarse pueden contactarnos en nuestra página web, fundacioniniciativa.org, o si no, nuestro Facebook, Twitter o Instagram como Fundación Iniciativa, podrán unirse y también conocer todas nuestras actividades. ¡Gracias!